En la disco somos solo tu y yo, una bachata pegadita y uno En el party hace ho, en el party hace ho En la disco somos solo tu y yo, una bachata pegadita y uno En el party hace ho Cuando entro en la pista y aquí me nula la vista, tu eres una diablita, mas sexy que exista Bailo en el party hace ho Te veo a la ventana y de repente entro en mi casa 24-7 en mi cama sin pijama Bailo contigo apretadito mi amor Y cuando te toco y como, cuando te mueves lo mo, es cierto que me vuelves loco Tú me vuelves loco Baby yo no me equivoco Te desnudo poco a poco Yo me vuelvo loco En el party hace ho Bailo Bailo En el party hace ho Hey Mambo Samoraya 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 No eres amor de una noche, la de un fuego en el coche Mami no me canso y te bailo Oh Tú eres mi lista Yo no he buscado un artista Pero No soy masoquista Y quiero un especialista en amor Que no No, no, no Que no Y cuando te toco y como, cuando te mueves lo mo, es cierto que me vuelves loco Poco Tú me vuelves loco Baby yo no me equivoco Te desnudo poco a poco Yo me vuelvo loco En el party hace ho Bailo En el party hace ho Hey ¿Cómo me suena? Sheke ¿Cómo suena esa guitarra, papá? Ya tú sabes ¿Y cómo dices? Semoraya Por todo lo bacheterio, say Por todo lo bacheterio, say Los cojones de pablo Heco Blob Leca Dej Me Heco